Ché, palma, ché, palma Ok, uno, ché También, también Hace tiempo que la miro pero nunca había lucido tan bien Ella todo lo que pido y pido que sienta lo mismo también Olvidemos el pasado sin que apenas nos acordamos de ayer ¿Cómo? ¿Cómo dice Ali? ¿Qué? 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 ¿Qué pasó? Ahora tú eres la que me dice que no Y en el pasado fui quien te rechazó Pero ahora la cosa cambió y esa mujer se reveló Me dio la pal y me enteré que soy yo El que se dio cuenta de lo que perdió Mujeres como vos ya no se vendó Entre los dos hay una misma, hacemos un puente con el ritmo No me digas qué Solo dime dónde está, que quiero encontrarte ¿Cómo? Pero quiero que me esperes y que no se me haga tarde ¿Qué? Perdón por ser así pero no quise lastimarte ¿Cómo? Estoy recorriendo todo y no llego a ninguna parte También, también Hace tiempo que la miro pero nunca había lucido tan bien Ella todo lo que pido y pido que sienta lo mismo también Olvidemos el pasado sin que apenas nos acordamos de ayer A ver si lo cantan ustedes ¿Cómo dice? Dice ¿Cómo? ¿Cómo? 1, 2, 3, che Ahora pretendes volver y sea como antes ¿Cómo dice? No pones de miedo Si eres tú sea como ayer pero no voy a volver A caer en tu juego prohibido No queda más nada ¿Cómo dice? ¿Qué se escuche guacho? Conjunto, che Solo dime dónde estás, que quiero encontrarte Pero quiero que me esperes y que no se me haga tarde Perdón por ser así, pero no quise lastimarte ¡Uno, dos, tres! También, también Hace tiempo que la miro, pero nunca le ha lucido tan bien Ella todo lo que pido y pido, que sentirá lo mismo también Olvidemos el pasado, sé que apenas no acordamos de ayer ¡Hace tiempo que la miro, pero nunca le ha lucido tan bien! Ella todo lo que pido y pido, que sentirá lo mismo también Olvidemos el pasado, sé que apenas no acordamos de ayer ¡PALMA! ¡No, dos, tres! ¡Diva! ¡Vamos! ¡Hasta el parís ya, Litquila! ¡Diva! 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 ¡Diva!